Asisten por favor, escuchen con mucha atención. Un sitio de por la calle viena, una página que debe asistir, un pecho más para cumplir, la posibilidad que no se despegó, no va a sentir, todo el servicio de su pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Ven a mover! Muchas gracias por esas palabras, ¿verdad? Y muy cierto, no es el bien, no es el bien, no es el bien, es el bien, es el inicio, ¿verdad? Así que nunca los dejo de apoyar con todos los hombres. No me gusta. ¿Sí? Pero bueno, ellos también tienen una forma preparada, los niños del tercero, tienen una forma preparada. Ahora, vamos a enseñar. A ver, ahí va. Con fuerza y ya. ¿Por qué no leo? Gracias. ¿Una, dos, tres?